La hacha represiva desatada por la dictadura a comienzos de los años 70, específicamente a partir del golpe de Estado y aún antes, no pudo nunca acabar con el espíritu de resistencia del pueblo uruguayo, desatada de las más diversas formas. Al comienzo y fundamentalmente a mediados de la década del 70, donde la represión realmente recrudeció en forma muy dura, obligó a inventar nuevas formas de expresión y de comunicación entre los uruguayos. Así se comienza a desarrollar las primeras formas de canto popular, en forma muy precaria y riesgosa, desarrollada a partir de esfuerzos individuales o colectivos, pero a partir de pequeños grupos, desarrollándose actividades en casas de familias o lugares pequeños, que muchas veces no superaban las 20 o 30 personas. Así se fue desarrollando ese movimiento que hoy es el canto popular uruguayo y que alcanza a todas las capas sociales del país. Elogizaron poemas, más nunca la fantasía, si el color no está apiatado y tiene a pereza el trino, es porque nuestras gargantas solo cabren de quejidos. Por tanto brindas razones, apretaron el sonido, se dio a fijar pero el alma, arrancada no ha podido. Y aquí no tiene presente, como un hombre va a estar vivo, desde el pasado tiempo, y desafiando al olvido. ¡Ay, qué tristeza por los hermanos, ya los cruzados ya cayó su canto! ¡Ay, qué ironía hablar de la paz con mis fusiles amenazando! ¡Y por las calles que están sangrando! ¡Son los valientes que están luchando! ¡Por él, por él, por él, por él, por él, por él, por él! ¡Para los calleros, sus ideales, frente a la furia de los tiranos! ¡Y nuestro muerto está de bocado, que nuestra boca así le gritamos! ¡No son el padre, con te doblega, ¡Y por tortura, ¡Y por cadena! La murga, como tal, como instrumento político, fue el ingenio, justamente, de quienes necesitaban comunicarse a nivel de masa con nuestro pueblo, después de tantos años de separación y de incomunicación. De esa forma, a partir, fundamentalmente, de los años 80, se comienza a desarrollar ese instrumento popular que arranca desde comienzos del siglo, de forma de transmitir al pueblo la existencia en la clandestinidad, continuaba su accionar. A partir de diversas murgas, se fue atacando más que a determinadas personas o políticos, cosa que no se podía hacer y como fue a lo largo de todo el siglo una característica de las murgas. Se comenzó a atacar a un modelo de sociedad, a una estructura montada por la dictadura de carácter netamente fascista. Gracias. 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 Gracias.